No se preocupe, maestra, ya la escuchamos bien. Ok, nuevamente anoten su chat, por favor. Anoten su nombre. Porque esa primera se perdió. Ok. Continuamos. Ahora sí. Ahora espero que sí. Me dicen cuando ya vean la pantalla, cuando estoy compartiendo la pantalla ya. Listo, maestra, ya se ve. Ok, perfecto. Ya se ve, maestra. Ok, perfecto. Nos quedamos. Creo que íbamos a ver lo del sistema financiero internacional. Así es, en eso nos quedamos. Terminamos el sistema de ahorro para el retiro. Ya vamos a empezar a ver el marco legal del sistema financiero mexicano. No. No. No, porque, así marco legal, así es cierto. Marco legal del sistema financiero mexicano. Pero aquí nos menciona únicamente las leyes. En donde podemos encontrar precisamente todas las disposiciones que rigen. O todos los, este, todas las leyes que rigen precisamente el sistema financiero mexicano. O todos los, este, todas estas leyes dentro de sus artículos, obviamente que hablan sobre las actividades que regulan precisamente cada organización. Y, por ejemplo, como la del mercado de la ley. Y, por ejemplo, dentro de, hay algunos artículos que hablan precisamente sobre el sistema financiero mexicano. Al igual que, por ejemplo, la constitución política de los Estados Unidos mexicano. También dentro de sus artículos hay algunos apartados o algunos artículos que hablan específicamente sobre el sistema financiero mexicano. Igual, igual la protección del ahorro. Y, por ejemplo, todas estas leyes, este, hablan sobre lo que les corresponde a cada una. Pero, este, como hay integrantes, este, del sistema financiero mexicano. Parte de estas agrupaciones o partes de estos institutos que publican estas leyes o sus, o sus, este, reglas. Este, también ellos incluyen, este, apartados que activan precisamente o se activan dentro del sistema financiero mexicano para poder hacer su, su propia regulación. Lo que corresponde a, o lo que tenga que ver con ellas. No sé si me entienden. Maestra, tengo una pregunta. Dígame. A ver, eh, ¿se acuerdan que, soy Rocío? Este, veo que el presidente obviamente quiere que la Cámara de Senadores le autorice que él agarre el Afore, que todos tenemos como trabajadores, para que él pueda hacer uso de ese dinero. En este caso, el Afore, al final del día, está como una institución privada, pero, ¿por qué el gobierno tiene la facultad de decidir qué es lo que hacen con ese dinero? Es que, precisamente, o sea, no debe de poder él tocar, precisamente, ese dinero. Pero, le quieren autorizar, o él está solicitando que le autoricen, pero no pueden, no deben, más que nada, no sé si van a poder autorizarlo, pero no deben de autorizarlo, porque, al final de cuentas, es el ahorro de todos los trabajadores que tienen para su retiro. Ese dinero debe de ser intocable. ¿Sí me explico? Porque, al final del día, no es dinero del gobierno, es dinero de nosotros, entonces. Es ahorro, como el nombre de él, es el ahorro que nosotros tenemos para nuestro retiro. Al final de cuentas, nosotros, como trabajadores, en determinado momento, este, podemos hacer uso de ese dinero. No de todo el dinero, de una parte proporcional que se autoriza por la misma Afore. Son tres meses que puedes solicitar como préstamo o adelanto en caso de una emergencia, ya sea médica o por desempleo, y puedes utilizarlo. Pero, al final del día, ese es mi dinero, como si yo lo tuviera en el banco. Entonces, ¿quién le, o sea, bajo qué artículo o qué institución debería de regir, y, literal, prohibirle a los senadores que le den esa autorización y ese poder al presidente? No debe de haber alguna, no he revisado esa parte, pero no debe haber algún artículo, no debe haber ninguna función de ningún funcionario, llámese senador, llámese diputado, el que quieran, o presidente, para poder hacer uso de ese dinero. Porque, al final de cuentas, es dinero, este, particular. Digo, siendo así ya, siendo así ya que debería haber desamparado el trabajador, ¿no? Exactamente. Ya sin pensión y ahora sin el Afore. Porque aparte, aparte del Afore y de la pensión, también ahorita ya todos los jóvenes, no recuerdo la verdad del año, pero ya también los jóvenes, este, que empiezan a trabajar ahorita, ya no tienen pensión. Y eso es algo que... Del noventa y siete para adelante. Ándale, del noventa y siete, sí. Entonces, obviamente, todo eso es lo que tendríamos técnicamente que, como mexicanos y administradores, deberíamos estar viendo y revisando para poder prohibir esos cambios que está haciendo el gobierno. Yo tengo entendido que hace unos años un presidente sí vació en la forra de los mexicanos. Pero precisamente existe, precisamente existe lo que es la protección del ahorro. Existe esa protección. A lo mejor pueden tocarla indebidamente, pero existe lo que es el fondo de protección para el ahorro. Sí, adelante, Marilena. Creo que en esa ocasión fue en el noventa y dos, cuando se da el cambio hacia el SAR. Ajá. Ahí fue donde se vació los fondos de ahorro y, de hecho, ahorita muchas personas que están bajo el régimen setenta y tres, están batallando para sus pensiones, porque... Precisamente por lo que me creó el SAR. Ya se creó a partir del noventa y dos y ya hubo su última modificación en el noventa y siete, si no me equivoco. Maestra, hay una pregunta. ¿Y qué pasa con las maestras que fallece, las personas que fallecen antes de cobrar su retiro y todo eso? ¿Qué pasa con sus afores? Miren, si, por ejemplo, la persona que fallece, se lo digo porque lo acabamos de vivir el año pasado. Ajá. La persona que fallece, este, por ejemplo, digamos, yo voy a manejarlo de dos casos, no en caso de fallecimiento, sino en caso de fallecimiento y antes de. Ajá. ¿Qué pasa? La persona, el trabajador, si queda, este, pensionado, por, por el, antes de fallecer, este, ese, ese ahorro se va precisamente a la institución donde se pensiona, llámese, llámese, llámese ISTE, llámese INSS. Este, este, y el, si hay alguna forma de que esa persona retire parte de lo que le corresponde, por ejemplo, como Infonavit, este, esa es una parte, se lo puede retirar y otra parte igualmente se va a lo que es la Afore, si no tuvo ningún crédito Infonavit, vaya. Ajá. En el caso de Afore, se supone que se va todo completo al, 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 a la Afore, vaya, a lo, perdón, a la pensión, pero si él quiere puede seguir generando, ok. Sí, yo a lo que me refiero es a las personas que mueren y no, no, este, ¿cómo decirle? No tienen ningún beneficiario. Ah, sí, y que mueren y son jóvenes y no alcanzaron ni a pensionarse, ni su dinero se fue al segundo lugar donde los pensionaron. Por eso, por eso debemos de tener, eh, un beneficiario, el beneficio, si, por ejemplo, yo fallezco y no alcancé todavía la edad para pensionarme, eh, yo debo de tener un beneficio, las Afores siempre te deben de, de, de dar como opción tener un beneficiario mayor de edad, por supuesto. Ajá. Entonces, este, este, ese beneficiario tiene que hacer el trámite para retirar lo que le corresponde de la Afore. Sí. Ok, sí, 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 Lente. Pero en el caso, por ejemplo, porque allí puede llegar a suceder que no tenga beneficiario, pues eso se va al, al Afore y se queda y se muere la cuenta. Sí, porque yo tengo dos hermanos que fallecieron y eran solteros y a nadie nos quisieron dar el dinero ¿Tienen su mamá? No, mamá falleció, papá también, mi esposa tienen ¿Y no marcaron a nadie como beneficiario ellos? Pues supuestamente yo pienso que en su momento sí, pero ellos no nos muestran esto a nosotros y dicen que no Bueno, el Afore siempre va a decir que no tenían beneficiarios ¿Ustedes no encontraron ningún documento? No No, entre las pertenencias de ellos, yo encontré el seguro, encontré hasta un seguro de vida que me dejaron encontré muchas cosas, pero ese documento no Es raro que no lo hayan tenido porque se supone que tienen un el Afore te da un comprobante donde estás integrado en esa Afore y tienes un beneficiario Buenos días Buenos días Que llegan Perdón, perdón compañera chécale porque por ejemplo a mí el Afore me lo manda por correo electrónico Sí, correo Chécale en el correo si ellos tenían correo electrónico checa los correos de ellos por ahí debe de tener un correo del Afore Debe de haber un registro si no lo tenían físico lo tenían en el correo me llegó un documento yo fui con ese documento al banco a donde ellos estaban con su Afore y me dijeron que no que no me podían dar nada entonces yo dije probablemente no soy la beneficiaria le digo y lo dice no, es que aquí no hay nada y no hay nada y no hay nada no, es que ellos siempre van a decir que no hay nada Ajá para entregar este cuando una persona fallece fallece para entregar el dinero siempre este ellos se niegan vaya entonces siempre hay que llevar pues todos los documentos que te avalen que te respalden como beneficiario Yo le dije a todos mis hermanos claro que no haya nada le digo porque pues mis hermanos me dejaron sus casas a mí me las heredaron a mí me heredaron su dinero me heredaron este hasta seguros de vida que compraron y todo me tocó a mí entonces dice mis hermanos que raro que no te quieran que no te quieran darle Bueno, justamente tome el consejo de su compañero cheque lo que es el correo vea de qué forma si no tiene contraseña o algo vea de qué forma puede abrir el correo de su hermano de sus hermanos para ver y revise todo lo pasado todos los antiguos correos que tenga porque a lo mejor por ahí debe haber algún documento que le hayan mandado donde comprueba que tenía su Afore en cierto lugar y a lo mejor mandaron un buen abogado un buen abogado un abogado Mane tú manejas Afore sí bueno cámbiate al banco donde estaban ellos ajá y ya 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 estando ahí ahí te empiezas a informar con el chavo que te va a hacer el cambio oye en caso de que yo yo fallezca y que no deje a nadie dónde dónde se puede dirigir mis familiares o algo así entonces ahí poquito poquito sacando información y te vas dando cuenta por dónde te tienes que ir buena estrategia y ese mismo este asesor este igual le puede ya si hace amistad trata de establecer amistad así como dice su compañero establece una un vínculo de amistad con esa persona igual ese 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 asesor le puede informar qué pasó con lo de su hermano tiene mucho de muerto uno de ellos tiene como cuatro años el otro ya tiene nueve bueno pues este trate de rescatar esa información precisamente ajá y así como dice su compañero trate de cámbiese si es buena estrategia si es cierto está muy bien esa estrategia cambiarse a la afora que ellos tenían este y trate de de informarse así como dice el sacar información y establecer un vínculo de amistad igual de repente le ayudan sí está muy bien muchas gracias maestra y muchas gracias compañero por la idea marielena la dejé mucho rato con la mano levantada quería decir algo yo soy la que está hablando ah perdón veo la mano levantada sí gracias yo soy ok perfecto bueno gracias ok este resuelta la duda ok vamos con los intermediarios las instituciones este bancarias como crediticias bueno aquí vamos a irnos más rapidito porque perdí mucho tiempo al momento de ingresar entonces me voy a ir de de paso este aquí en este documento pues nos informa precisamente cuáles son esas el sistema bancario el subsistema bancario y como de por quienes está integrado aquí ya nos nos marca algunos de los este más conocidos como es Banamex BBU este Bancomer Banorte Scotiabank y son algunos dentro del banco de desarrollo está lo que es Bancomex Nafinza igual como algunos de los principales este instituciones bancarias de banca múltiple igual este nos define quienes son este dice que son las principales este de la ley de instituciones de crédito como títulos y operaciones de crédito dice que son las principales disposiciones legales que regulan el ban el servicio de banca y crédito la organización de función y funcionamiento de las instituciones de crédito y las actividades y operaciones que se puedan realizar y este de acuerdo a los artículos 46 y 47 de la ley de instituciones de crédito dice aquí nos marca algunas este de estos datos que tiene que ver con ellas cuáles son las funciones que les corresponden instituciones de banca de desarrollo cuáles son y dice que son sociedades anónimas de propiedad privada en tanto de la banca de fomento y la banca de desarrollo este que no son propiamente bancos pero son organismos descentralizados del estado que pretenden fomentar determinar actividades económicas y están constituidas legalmente como sociedades nacionales de crédito y aquí son este algunas de ellas la nacional financiera banco nacional de obras y servicios públicos el banco nacional de comercio exterior banco nacional del ejército banco de crédito rural panrural la financiera azucarera nafasa digo finaza el patronato de ahorro nacional son algunos igualmente las funciones este que corresponde a cada uno de ellas por ejemplo aquí ya nos este marca lo que es la nacional financiera este quien la este rige o quien la autoriza este o de bajo de que este ley está sustentada y cuáles son sus facultades aquí vienen cada una de ellas otra ley este el artículo sexto de la misma ley por la que se rige nada nacional financiera el banco nacional de obras y servicios públicos igual está este sustentada en el artículo de la ley orgánica del banco nacional de obras y servicios públicos y también aquí marcan sus facultades cuáles son sus funciones el banco nacional de comercio exterior igualmente este nos marca aquí quien es la sustenta igual el artículo sexto de la ley orgánica del banco nacional de crédito del comercio exterior y también sus facultades cuáles son sus funciones con respecto al público general de qué manera pueden apoyar de qué manera están regidos cuáles son este sus relaciones este y con quiénes el banco nacional del ejército y fuerza aérea y la armada igual está regido con o sustentado en el artículo tercero de la ley orgánica del banco nacional del ejército y consigna a este banco que es una institución de banca de desarrollo que tiene como objeto otorgar apoyos financieros a los miembros del ejército la fuerza aérea la armada este de méxico y cuáles son sus facultades son hay si se fijan hay instituciones por ejemplo esa del banco este del ejército que de repente existen las escuchamos alguna vez bueno lo digo personalmente este pero se nos olvida que existen no sé si les ha pasado que o se les olvida que existen o no sabían que existían porque como no tenemos relación con ellos pues igual sus funciones el banco nacional de crédito rural igualmente quienes lo integran ya me apareció el aviso ¿quiénes están integrando este la papa no quien lo está regiendo pueden apagar por ahí sus micrófonos por favor este el artículo segundo de la ley establece que las sociedades de nacional de crédito integran el sistema prestan el servicio de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del sistema nacional de planación específicamente el programa nacional de financiamiento del desarrollo Luz por favor puedes apagar tu micrófono las opiniones vertidas en este programa son su última responsa y además es muy muy bueno más para mi esposa que es la que va a llevar a todos los programas monté a la clase maestra mándeme digo silencio sé lo que trato por aquí pero no me deja aquí ya está ok listo ok el ban rural también este marca en el artículo tercero también cuáles son algunos de las funciones la financiera nacional azucarera este el patronato del ahorro nacional ahora esas fueron este en cuanto a lo que tiene que ver con el banco este de desarrollo y las funciones que tengan que ver precisamente en cuanto a finanzas este en lo en el subsistema bancario nacional no sé si me explico hasta ahí ustedes van a tener ahora sí que les voy a encargar que ustedes van a tener que leer toda esta parte del documento nos quedan siete minutos y medio ok el subsistema de organizaciones auxiliares de crédito es una parte integral de lo que tiene que ver con el sistema bancario pero aquí estamos hablando específicamente con las este que otorgan crédito por ejemplo algunas de las auxiliares pueden ser algunas almacenes generales de depósitos las arrendadoras las sociedades de ahorro de préstamo uniones de crédito factoraje casas de cambio este sociedades financieras de objeto limitado y aquí en estas pueden entrar lo que son las casas de empeño y estas también están este regidas y este controladas precisamente por la ley general de organizaciones y actividades del crédito no es precisamente que te presten dinero por nada pues al final de cuentas ustedes lo saben que muchas de esas empresas este precisamente han ampliado sus formas de ofrecer créditos ofrecer préstamos para este pero mediante mediante el depósito de alguna prenda llámese este oro llámese algún este dispositivo llámese televisión algún este aparato o inclusive ya ahorita pues este hasta hasta los automóviles ya los este pueden empeñar y no dejarlos ahí simplemente te prestan el dinero ok aquí igual nos marca cuáles son este las funciones las operaciones que ellos tienen cómo se pueden este sustentar y qué es lo que tienen autorizado este dentro de sus funciones aquí las arrendadoras este estas son organizaciones que contempla el artículo segundo de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito y también igual aquí aquí marca todas las funciones de cada una de ellas dentro de estas si se fijan en la última dice que constituir depósitos a la vista y a plazo en instituciones de crédito y bancos del extranjero así como adquirir valores aprobados para efecto de la comisión nacional bancaria de valores acuérdense que también este la comisión nacional bancaria de valores también tiene injerencia en las funciones de algunas instituciones crediticias y bancarias dependiendo de cuál sea el movimiento que se quiera realizar empresas de factoraje financiero igualmente dice que estas están documentadas mediante un contrato y que este hay y que el cliente conviene la empresa de factoraje conviene conviene con el cliente adquirir derechos de crédito que tenga a favor de un precio determinado y se puede pactar en dos modalidades y aquí establece dos formas de poder trabajar con sus clientes dependiendo de la a beneficio de quien le corresponda o de quien le ven quien tenga mayor beneficio o quien le convenga más ok y también aquí habla sobre sus operaciones las casas de cambio igualmente están dentro de lo que son las el subsistema bancario y de crédito igual dice que son sociedades anónimas a quienes se les otorgue autorización para realizar de forma habitual profesional operaciones de compra venta y cambio de divisas con el público dentro del territorio nacional y se les denomina casas de cambio y aquí igual nos da a conocer cuál es la función de cada una porque es importante conocer precisamente cuáles son las empresas o cuáles son las diferentes ramas que tiene esa estructura del sistema financiero a ver alguien me puede así rapidito nada más este cuál es en en su en su conocimiento o en su este función este por qué creen que es importante conocer cada uno de estos subsistemas para saber dónde podemos acercarnos a pedir algún crédito como como empresarios saber qué leyes nos están rigiendo y quiénes son los que nos van a estar supervisando en nuestras funciones administrativas ajá exactamente las funciones administrativas bancarias crediticias y todo lo que tenga que ver con las finanzas a final de cuentas este tanto como empresario como trabajador deben de tener el conocimiento de cuáles son las empresas que tenga que ver con ustedes y las existentes porque a final de cuentas ustedes como administradores pueden entrar a trabajar a cualquier tipo de institución llámese empresa empresa pública o privada este y con quienes es bueno saber con quienes pueden tener relación y cuál es este la función de cada uno de ellos exactamente está muy bien señor José Luis el sistema del ahorro y crédito popular sociedades de ahorro y préstamo ay me quedan menos de un minuto ok me adelanto más más van a leer todo esto van a leer todo todo esto a ver si alcanzó maestra de qué página qué página ahorita les digo van a leer todo lo que tenga que ver con el con el tema uno todo lo que tenga que ver con el tema uno a ver si avanzo más rápido todo lo que